Muy bien amigos, aquí estamos con Patrick Charpenel, que es director del Museo del Barrio de Nueva York y le vamos a hacer unas preguntas. Patrick, dime, ¿qué importancia tiene el coleccionismo de arte en una sociedad? Bueno, el hombre es una especie que tiene la necesidad de posesión. El hombre siempre está buscando guardar cosas, está en busca de cosas y tiene siempre el deseo de guardarlas, conservarlas, estudiarlas, divulgarlas y eso creo que es una parte muy importante. La segunda cosa es que el ejercicio de coleccionar no es un ejercicio de acumular, como generalmente se piensa, no es un ejercicio de acumulación, sino de articulación, en donde se establecen relaciones y correspondencias entre productos que tienen algo en común. Creo que como ejercicio epistemológico, como ejercicio que tiene una finalidad cognitiva, necesitamos ordenar las cosas, necesitamos establecer diferencias o correspondencias para poder entenderlas y para poder acomodarlas en nuestro mundo y poder saber qué uso les podemos usar. Entonces, me parece que no podría existir civilización sin colecciones, que no podría haber conocimientos sin ese ejercicio de correspondencia que establecemos para conocer y que en la medida en que se coleccione, teniendo conciencia de este principio, se pueden construir colecciones que hacen grandes contribuciones sociales, que hacen grandes contribuciones y por eso también no solo crean las colecciones, sino creo en las instituciones llamadas museo, porque tienen la labor de ordenar, articular y generar marcos interpretativos para mostrar estos acervos. Muy bien, Patrick. ¿Tú consideras que un coleccionista puede ser un rebelde? ¿Puede romper el status quo? ¿Puede llegar a esos límites? Yo no creo en las colecciones o en los coleccionistas que acumulan obras con el propósito de disfrutarlas, no es que yo esté en contra de disfrutar, con el propósito de tener esos trofeos culturales e históricos que nadie más tiene y sentarse y extasiarse frente a ellos. Yo creo que las colecciones son siempre colecciones públicas. El único proyecto de colección que se hace a largo plazo que pueda tener sentido es un proyecto que siempre está construido con la finalidad de ser público y que solo en la medida en que se presente dentro de plataformas que hacen esa función de la que hablé hace un momento, tiene sentido formar un acervo. Así que sí creo que el coleccionista tiene que ser rebelde, pero también tiene que ser metódico, que tiene que trabajar disciplinadamente y que no es una colección, no es un conjunto de trofeos históricos y culturales que tienes para compartir con tu círculo más cercano. Muy bien, Patrick. ¿Unos tres consejos para los coleccionistas? Los tres consejos que harían nunca hagan un esfuerzo económico mayor. No me parece que el ejercicio de coleccionar tenga que demostrar tu capacidad económica. Construyan siempre una colección con el propósito de juntar cosas que tienen... O sea, la definición que generalmente encontramos cuando hablamos de colección es reunir cosas de una misma clase, que en ese ejercicio de reunir cosas que tienen algo en común presenten algo, presenten algo que no era evidente y que gracias a la manera como lo articularon finalmente lo podemos ver. Pero abrir una brecha de conocimiento a través de ese esfuerzo de articulación que debe realizar todo coleccionista. Muy bien, amigos. Han escuchado a Patrick Charpenel en una edición más de Zona Maco 2020. Gracias, Patrick. Gracias. 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 Gracias.